La casa de ella se le cayó el baño y se le cayó el techo de este lado donde ella como comedor tenía, pero ahorita se desbarató y ahorita está lleno de lodo y agua y están sus cosas. Aquí estamos afuera en la calle, por favor, le dije, pero no pueden venir porque de las 50 no había entrada y tampoco de aquí no había entrada y aquí, peor, pues ahí nos quedamos cerrados. Le dije, es que aquí no hay refugio, sí, dice, hay dos, tres albergues, dice, ¿por qué no se fueron? Es que quedamos adentro. Cuando nosotros nos dimos cuenta, ya estaba la puerta, ya no sacamos nada. Y no, ayer casi todo el día, toda la noche no dormimos, hasta hoy dormimos con una señora que se llama Karina en las cañitas. Ahí fuimos a dormir en la noche, ya me conozco, quédate aquí, dice, porque en la casa no podemos dormir.